Bienvenidos a otro video informativo tutorial de desafíos de Forintest Lo único que tienes que hacer también En esta ocasión, es por ejemplo Tratar de infligir daño Fíjate bien, eh Con lo que viene siendo Los surtidores de gasolina Surtidores de gasolina, los cuales vas a encontrar en diferentes partes del mapa Ok, en este caso yo me vine por acá Campo Caligna, aquí puedes encontrar uno Por acá también puedes encontrar este, algunos otros Por acá, por este otro lado, por aquí Creo que es exactamente por acá Si no me equivoco es aquí, ya Diferentes partes del mapa Eso es lo que tienes que hacer, infligir daño Vamos a ver Es, ese es un poquito, esa es una de las cuestiones más difíciles, eh Un poquito más difíciles Ese desafío si es un poquito más difícil Así que lo vas a tener que intentar Una y otra vez 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 ¿Viene alguien? ¿Viene alguien? ¡Mira nada más! ¡Camacos! Ahí está El que ocupábamos ¡Uy! ¿Hicimos daño? Creo que se buggeó ¡Mira nada más! ¡Ja, ja! Se buggeó Bueno Lo que tienes que hacer Se buggeó, chicos, eh Se buggeó Daño Con lo que viene siendo Esos surtidores de gasolina Ok Así que No se te olvide Morusitos En la tienda de Forintest Nos vemos en el siguiente Video tutorial informativo Con ustedes Yo Bye, bye